Carabina 3030 A marchar, a engrosar las filas de la rebelión Si mi sangre quieren, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Gritaba Francisco Villa, a donde te hayas argumento Ven y párate aquí en delante Tú que nunca ahí tenías miedo Con mi 3030 me voy a marchar A engrosar las filas de la rebelión Si mi sangre quieren, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Ya nos vamos, Pachihuahua Yo se voy, tu negro santo Si me quedan de una mala Ve a llorarme al campo santo Con mi 3030 me voy a marchar A engrosar las filas de la rebelión Si mi sangre quieren, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación